La secuencia de aminoácidos se llama estructura primaria. Interacciones posteriores entre aminoácidos de la cadena hacen que adopten configuraciones espaciales diversas, dando lugar a la estructura secundaria. Diversos plegamientos sobre sí misma constituyen la estructura terciaria, dando como en este caso aspecto de ovillo. Varios ovillos pueden agruparse a su vez y formar una molécula proteica única con estructura cuaternaria. La desnaturalización de una proteína implica la pérdida de su estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, y con ello su capacidad funcional. Es sabido que al cocinar un huevo, las proteínas de la clara cambian su aspecto notablemente. El calor las desnaturaliza, sin embargo no destruye los aminoácidos, por lo que el huevo cocido sigue siendo una fuente de aminoácidos para que el organismo sintetice sus propias proteínas. Los lípidos están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y son insolubles en agua. Entre los lípidos más conocidos y frecuentes en los seres vivos, se encuentran los triglicéridos, que son moléculas que actúan como reservas de energía, tanto en vegetales como en animales. En los animales suelen ser sólidos a temperatura ambiente y reciben el nombre de grasas o cebos. Mientras que en los vegetales son líquidos y se conocen como aceites. La diferencia entre los lípidos funcionalmente en nuestro cuerpo de origen vegetal y de origen animal son que los primeros nos aportan esos ácidos grasos esenciales y sirven para la formación de hormonas, para la formación de membranas del sistema nervioso central, son, como dijimos, fundamental en el crecimiento y el desarrollo también. Y la diferencia con los de origen animal, pues que estos no nos aportan colesterol, mientras que aquellos de origen animal nos aportan colesterol. Podríamos aclarar que el colesterol es una sustancia también fundamental en el crecimiento y el desarrollo, también forma hormonas, forma sales biliares, que se constituye en algo negativo cuando sobrepasa los niveles normales. Pero si no, es un elemento también importante para nuestro cuerpo. Los triglicéridos se forman por la unión de una molécula de glicerol o glicerina con tres ácidos grasos, cuyas largas cadenas de H y C se representan por R1, R2 y R3. Los lípidos son una fuente de energía más concentrada que las proteínas y los hidratos de carbono, y esta es la razón por la cual actúan principalmente como reserva energética. En una dieta normal cubren aproximadamente el 30% de la ingesta diaria total. Los triglicéridos tienen además otras funciones, por ejemplo la de ser aislantes de la temperatura y proteger los órganos. Tal es el caso del corazón, ya que se acumulan debajo de la piel y alrededor de ciertos órganos. Otros lípidos importantes son los fosfolípidos, que forman las bicapas lipídicas presentes en todas las membranas celulares. Por esta razón se dice que tienen función estructural. Los hidratos de carbono o glúcidos son las sustancias nutritivas más importantes de nuestra dieta, ya que representan aproximadamente el 60% de ellas. Son, en su mayoría, utilizados como fuente de energía. ¿Qué son los hidratos de carbono? Son sustancias indispensables para el organismo, cuya función esencial es la de darnos energía. Una vez producida la combustión en nuestro organismo, nos aportan la mayor parte de nuestra energía capaz de ser utilizada por nuestro cuerpo. En los alimentos existen diversas clases de hidratos de carbono, pero en general podemos ubicarlos en dos grandes grupos. Azúcares simples, pequeñas moléculas de sabor dulce como la glucosa, y polisacáridos, polímeros formados por unión de los primeros. La glucosa es un monosacárido presente en todos los seres vivos. Es formada en las células de las plantas a través del proceso de fotosíntesis. Luego se utiliza en la fabricación de otras sustancias orgánicas y en la obtención de energía mediante el proceso de respiración celular. Otros ejemplos de azúcares simples son la fructosa, azúcar de las frutas, la lactosa, azúcar de la leche, la sacarosa, azúcar común extraída de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar. El almidón y la celulosa son ejemplos de polisacáridos formados por uniones del monosacárido glucosa, pero en forma diferente. Mientras el almidón constituye una verdadera reserva energética en plantas, la celulosa es el componente principal de la pared celular. Función estructural. Los minerales son compuestos inorgánicos que también se encuentran en los seres vivos, pero en pequeñas proporciones. En estado sólido, forman parte de los huesos, los dientes, las uñas, las cáscaras de las semillas y los frutos, cáscaras de huevos y las caparazones. Le otorgan consistencia a esas estructuras, permitiéndoles funciones de sostén, protección o defensa. Cuando se disuelven en agua, se disocian eñones, que son partículas cargadas eléctricamente que permiten mantener la forma y volumen de las moléculas. Los principales iones hallados en el interior de las células y en los líquidos corporales son Ion positivo, sodio y potasio, que intervienen en la transmisión del impulso nervioso. Calcio, coagulación de la sangre y contracción muscular. Magnesio, contracción muscular. Hierro, transporte del oxígeno. Cloruro, sulfato, bicarbonato y otros iones negativos regulan el pH del medio interno. Los alimentos naturales son la fuente principal de minerales, aunque siempre incorporamos una pequeña cantidad de la que se encuentra originalmente presente en ellos. La función de las vitaminas y los minerales es la función de regular. Son pequeñas sustancias que se encuentran en pequeñas cantidades distribuidas en la mayoría de los alimentos y tienen la función de regular todas las acciones que se producen en nuestro cuerpo. Es decir, intervienen en la síntesis de proteínas, intervienen en los procesos dadores de energía, intervienen en la formación de enzimas, etc. En todos los procesos median algunas de estas vitaminas y minerales. Las vitaminas son compuestos orgánicos contenidos en alimentos naturales. Son esenciales, puesto que el organismo las requiere en pequeñas cantidades para un desarrollo funcional normal. Las vitaminas son nutrientes esenciales para el organismo. Si mi organismo necesita de una vitamina es porque no la sintetiza. De esta forma, la carencia de una vitamina en particular se traduce en un cuadro patológico específico. Si dicha carencia es absoluta, tenemos lo que se llama avitaminosis. Tal es el caso del escorbuto, que se produce por falta de vitamina C, el raquitismo, que se produce por falta de vitamina D. Mientras que, si el consumo de esa vitamina es deficiente, tenemos un cuadro llamado hipovitaminosis. Se clasifican en dos grandes grupos. Hidrosolubles, solubles en agua, y liposolubles, solubles en lípidos. Agua, minerales, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, todos presentes en los alimentos, todos necesarios para la vida. La vida depende entonces del consumo de estas sustancias, puesto que son ellas las que constituyen la estructura básica de la célula. Y como la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, su funcionamiento normal depende del consumo de alimentos. Esto nos lleva a concluir que aún hoy nos encontramos en la lucha por alimentarnos con los demás seres vivos, aunque esta es más sutil que la de nuestros antepasados prehistóricos. Cuando obtenemos, elaboramos y consumimos alimentos, luchamos contra formas microscópicas de vida, que además de ocasionar la alteración de los alimentos en que se encuentran, pueden también producirnos enfermedades. Sin embargo, como ha ocurrido siempre desde sus comienzos, el hombre puede seguir fijando las condiciones a su favor. Para ello cuenta con una valiosísima e inteligente herramienta, la higiene y seguridad alimentaria. La Higiene y seguridad alimentaria. La Higiene y seguridad alimentaria.